De Granada a Casablanca En la playa con tus ojos negros chiquitas Y con tu boca enamorada Enamorada como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Vuelvo todos los días A aquel mismo lugar Hablo con las estrellas Te quiero recordar Amor de mis amores No hay una ilusión Tu calma mi dolor Calmaré tu pasión Cuando te vi No hay nadie como tú 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 No hay nadie como tú